Oye, te estaba esperando, confiarte querido, un secreto de amor Decido, bajito, bajito al oído Muchas cosas lindas, bien cerca de ti Acércate más y más y más Pero mucho más y bésame así Así, así, como quieras tú Pero besa pronto Que me estoy muriendo No lo estás tú viendo Que lo estoy queriendo Sin quererlo tú Acércate más y más y más Pero mucho más y bésame así Así, 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 como quieras tú ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo Que te quiero No lo estás tú 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Acaso pretende a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido... ¡Gracias!